Buenos días hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes sin perder datos en honor 7x para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes y aquí vamos a ajustes avanzados en la penúltima pestaña podemos ver copia de seguridad y restablecer entramos y aquí en datos personales tenemos tres tipos de restablecimiento podemos restablecer todos los ajustes sin perder datos podemos restablecer ajustes de red o restablecer datos de fábrica que significa borrar todo vamos a elegir primera opción restablecer todos los ajustes sin perder datos usamos aquí confirmamos con nuestra contraseña confirmamos otra vez y esperamos y como podéis ver el idioma se ha cambiado y también aquí las aplicaciones han cambiado su lugar entonces se han restablecido los ajustes pero vamos a ver si hemos perdido algunos datos entramos en en fotos y no tenemos nuestras fotos entonces nos han eliminado y también tenemos contactos y todo entonces hemos restablecido ajustes y no hemos perdido los datos es todo muchísimas gracias por ver el vídeo